Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a probar el nuevo modelo lanzado por Meta, la versión LAMA 3, y vamos a probar el modelo de 8 billones de parámetros. Ayer subí un vídeo con una prueba que había hecho anteriormente con otros modelos, tanto de la serie LAMA como con el MISTRAL de 7 billones, el LAMA 2 de 7 billones, y el MISTRAL de 7 billones era una prueba con un fine tuning culora con un dataset de Chain of Truth. Entonces podéis ver el vídeo en el canal. Hoy me comprometí a hacer las mismas pruebas que había hecho con ese dataset, pero con el modelo sin hacer fine tuning. Y este es el notebook que he hecho para hacer esas pruebas. Entonces, bueno, el LAMA 3, como os digo, ha sido recientemente lanzado por Meta, por lo que cuentan o los besmas que han hecho, el modelo está bastante bien en términos de performance, en múltiples tareas, lo cual prácticamente es cierto, por lo menos con las pruebas que he hecho con este dataset, y aparentemente el modelo se comporta bastante bien en múltiples tareas, no solo en la de Chain of Truth. Me ha llamado mucho la atención una cosa, aparte de, bueno, podéis leeros la documentación, también os pasaré un link del propio Meta, de cómo han hecho todo este training, pero llama poderosamente la atención el tema de cómo han entrenado el modelo. Bueno, aquí nos dice unos detalles de tanto, hay dos versiones solo, el de 8 billones y el de 70 billones, la ventana de contexto es igual para los dos, y luego había una curiosidad que era el tema de lo que han necesitado para entrenar estos dos modelos. Si nos bajamos un poquito en la documentación, que luego veremos, nos hablan de cómo se han entrenado los dos modelos, tanto el uso de hardware y software, lo han entrenado en su centro de proceso de datos, que como os podréis imaginar, pues esto no está al alcance de cualquiera, yo creo que ni de muchísimos gobiernos del mundo, pero bueno, según nos dice, se han gastado 7,7 millones de horas de GPU, con una GPU H 180 gigabits, con un TDP esto es una lastimación de consumo media de potencia, unos 700 vatios por GPU, y bueno, 7,7 millones de horas, supongo que habrán utilizado miles de GPUs en paralelo, esto nos da un consumo de 5,64 gigabits, que es, como os pongo aquí, la potencia que genera un reactor nuclear en 6 horas, quizás algo más, porque esto, bueno, se han tomado unas medias para hacer el cálculo, o sea, un reactor nuclear de media produce 8.500 gigabits, o sea, gigavatios al año, entonces, solo para entrenar estos dos modelos, se han gastado 5,4 gigabits, entonces, bueno, para que os deis cuenta de que esto no está al alcance de cualquiera, podemos hacer un fine tuning como el que hicimos ayer, con Culora, en una GPU de uso doméstico, como es esta, bueno, no es de uso doméstico, pero casi, que la podemos usar en un PC de casa, conectándonos al Collab Pro, y podemos hacerle un fine tuning, que, como veréis aquí, a lo mejor es hasta pernicioso, porque, como bien sabéis también, el fine tuning en una tarea específica, puede llevar a lo que llaman el catastrophic forget, ¿no?, que todo lo que ha aprendido el modelo, en otras tareas, pues, si lo especializas en una tarea concreta, el resto lo olvida, entonces, vais a ver que los resultados que tiene, el, al menos el 8 Bainstrat, es bastante similar a lo que conseguimos ayer, con el, con el, con el, después del fine tuning, con el, el dataset de Chain of Thru, con lo cual, bueno, pues a lo mejor, hay que pensarse dos veces, lo primero, si hacer un fine tuning merece la pena, y segundo, qué dataset utilizar, ¿no?, porque se ve que, que no hay una, como os digo, no hay una gran mejora, en lo que pueda ser, por lo menos en esta, en la tarea específica, de Chain of Thru, quizás en otras tareas, podemos hacer otras pruebas, con otras tareas, que son más, digamos, más sencillas, o más, más cercanas a lo, a lo que se ha, para lo que se ha diseñado, en un principio, los, los LLMs, que era para manejo del lenguaje, tareas de sumarización, de clasificación, en eso creo que, que bueno, ni siquiera necesitamos, un, un, un fine tuning, a no ser de que vayamos a hacerlo, para entrenarlo, con un, con un dataset muy especializado, de algo que queramos, para una tarea específica, que queramos resolver, bueno, lo dicho, me ha llamado muchísimo la atención, porque bueno, están hablando aquí, de esta, de la huella verde, y de este tipo de cosas, que no es que me, no crea que sea una chorrada, pero bueno, llama la atención, la cantidad de, de recursos, que se han tenido que utilizar, para entrenar dos modelos, que en principio, son pequeños, imaginaros, lo que, lo que se ha podido gastar, en entrenar un modelo, como el Gemini 1.5, el Gemini normal, o el, el GPT4, o GPT4.5 Turbo, si aquí nos hemos, esto nos han gastado, 7,7 millones de, de horas de GPU, pues imaginar, lo que ha podido ser, los otros modelos, que tienen trillones, de, de parámetros, que son una observación, lo he dicho, echarle un vistazo, es interesante, leerse, por lo menos, desde mi punto de vista, este tipo de cosas, porque nos da una idea, bueno, de, de qué es lo que podemos, y no podemos hacer, en, en el, no puzqueo subí ayer, y en los otros anteriores, donde, hacía este tipo, de fine tuning, tanto con, Lama 3, 8B, como con el Lama 2, 7B, y el Mistral, 7B, también nos daba, unos links, de lo que podíamos esperar, de estos modelos, sobre todo, de las series pequeñas, ¿no? Y bueno, y de la, bueno, quizás, el, la idea que hemos tomado, muchos, practitioners, en el, en el tema, de Machine Learning, y Genetive AI, que, que bueno, que podemos hacer, lo que, en una, al final, en una, GPU doméstica, lo que hacen estos monstruos, estos gigantes, con unos recursos, prácticamente ilimitados, ¿no? O sea, es, solo en electricidad, posiblemente, todos los que me escucháis, podríamos pagar, la, la factura, eh, de todo un año, con lo que se han gastado, en este, en este, en entrenar este modelo, ¿sabes? Pero bueno, solo es un apunte, que, para tener en cuenta, y luego, bueno, la emisión de carbono, eh, bueno, luego nos prohíben viajar, pero, esto, esto es tremendo, en fin, es solo un apunte, vamos al, al tema, instalamos las librerías, esto es exactamente lo mismo, que, que hacemos, hemos hecho los anteriores recursos, estamos utilizando un Colab Pro, con una A100, aquí sí que la vamos a necesitar, en el que hice ayer, con Colora, bueno, no, posiblemente no hubiéramos necesitado, a la, la A100, podríamos haber usado, la nueva L4, que nos viene, en el Colab, que tiene 24 gigas, pero bueno, usé también una A100 ayer, importamos las librerías, cargamos el, el modelo, en memoria, con el tipo, BrainFroats, 16, y, eh, calculamos la memoria, 16 gigabits de memoria, ocupa el, el, el modelo, que coincide, aproximadamente, bueno, coincide, con el, con el tamaño de los ficheros, que tenemos, con los tensors, eh, si os calculáis aquí, pues tenemos 16 gigabits, aproximadamente, 5515, 16,17, bueno, esto una vez, he hecho los cálculos, dividiendo para 1024, nos dan 15,14 gigabits, bien, aquí tomamos el ejemplo, que simplemente viene, en el, en la, en la página, y hacemos un, bueno, pues, eh, por cierto, el, el modelo, listrat, está, está optimizado, como dicen ellos, eh, a ver si lo encuentro, eh, sí, para, está, está, eh, a collection of, pre-trainage and instruction, toned generative test models, o sea, que está, está, aquí está, están optimizados, para el diálogo, para hacer, para hacer chat, entiendo, ¿no? No para hacer otra instrucción de tareas, no obstante, lo vamos a utilizar para lo que lo estimos utilizando, eh, en estos, eh, para hacer una comparación, simplemente, ¿no? con, con los, con los anteriores experimentos que he hecho sobre COT. Bien, hacemos aquí una prueba, y luego entramos a las preguntas, las preguntas que le, eh, hacía a los modelos que estaban especializados con el, con el dataset de COT. Bueno, la pregunta primera, que era la de la lista con, con los números, y le, y había, que nos diera la suma de, de todos los números que había en una lista, ¿no? eh, obviamente aquí hay, eh, hay solo un número, con lo cual la suma es el mismo número, y esta pregunta la contesta correctamente, ¿de acuerdo? La segunda pregunta, que es la de las manzanas, aquí hace una cosa curiosa, porque quizás le tendríamos que bajar la temperatura, a este, he tomado la temperatura de ahí, podríamos ponerla más baja y ver qué pasa, de hecho lo vamos a hacer, a ver si bajando también la temperatura, la temperatura contesta correctamente, porque en esta, como veis, ha contestado de forma incorrecta, dice, lo ha calculado bien, porque es, es curioso, porque lo calcula bien, y de repente aquí se, se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, y te dice no, dice, después de, he comido, total tengo diez, eh, diez manzanas, que es lo correcto, sin embargo, esto no es lo correcto, y después de considerar, ta, 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 y nos dice, que tengo catorce, vamos a ver si, haciendo, quitándole la, un poco de, de temperatura, al, al modelo, pues, lo contesta adecuadamente, que yo creo que contestará adecuadamente, pero vamos a verlo, perfecto, o sea, que hay que jugar con la temperatura, porque, ya creo, si le des demasiada creatividad, al, al, al modelo, en algunas veces, pues, lo dicho, se vuelve, un poco loco, eh, bien, la siguiente era, la de la edad de mi hermana, eh, y esta también, la he calculado correctamente, 67 years old, aquí era la de mi edad, cuando, la del coche, que tenía que comprar un coche hace 20 años, a esa edad yo tenía 37, y cuál es mi edad ahora, y efectivamente, 57, y luego, como os decía, el problema del millón, que era, que era, el del cálculo de, de la depreciación de un coche, eh, durante 20 años, utilizando el método de Declan In Balance, y aquí, pues, vuelve a fallar, aunque, si os fijáis aquí, el, el proceso, lo está haciendo, correctamente, eh, valor del coche, al, al principio del año, son 100.000, la depreciación es un 5, tal, o sea, al final del año, 95, al siguiente año, el valor del coche es 95.000, se deprecia otro 5%, tal, o sea, este cálculo, en definitiva, es correcto, si os fijáis aquí, el cálculo es correcto, pero, luego, al final, llega, a una, eh, a una, conclusión errónea, ¿no? 33.994, que posiblemente, 840, y en algún momento, se ha perdido, el, el esto, ¿no? el, el cálculo, siguiente, 85, 737, y si la, está calculándolo correctamente, pero luego, al final, el cálculo final, lo hace incorrecto. Hacemos la misma, eh, la misma pregunta, pero con, introduciendo la, la famosa frase, para que haga, el, el breakdown, de, de, de la calculación, y aquí, lo, bueno, no termina el cálculo, fijaros aquí también, que le, que le he pasado, 1024, eh, máximos tokens, no termina el cálculo, pero, lo mismo que en el de arriba, el proceso, es, correcto, 85, 73750, que es redondeado, es esto, entonces, after 20, no, 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 perdón, no lo ha hecho bien, porque lo vemos aquí, efectivamente, esto no me había dado cuenta antes, disculpad, pero lo ha calculado mal también, bueno, en definitiva, eh, vamos a, vamos a hacer la prueba con el, con, con la temperatura más baja, que posiblemente aquí, también, podamos obtener, otro resultado, o sea, el papel de la temperatura, como bien sabéis, eh, es, eh, fundamental, bien, tampoco, tampoco lo ha hecho bien, o sea, esto, como os decía ayer, en, en, es una pregunta que, recurrentemente le hago a todos los modelos que pruebo, y vamos, los únicos que han generado una respuesta correcta, como os decía anteriormente, era el, 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 el cloud, el cloud, el cloud 3, y el Gemini pro, eh, 1.5, la, la nueva versión, el resto, incluso el, el GPT, 4, eh, todos han contestado de forma incorrecta, vamos a hacerle aquí la pregunta también, perdonad, una última prueba, una última oportunidad, aquí, sin el, let's think step by step, a ver que me contesta, y bueno, como veis aquí, el modelo en inferencia, que nos está comiendo, 31 gigabits de memoria, bueno, aquí, lo mismo, 9500, o sea, que las dos, vamos a subirse la más, a ver que dice aquí, lo mismo, nos llevamos una sorpresa, este es con, ya está, conclusión, el modelo está bastante bien, eh, no necesita, bueno, depende para lo que lo queráis usar, no necesita, nada, lo mismo, lo de, este, 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 problema, yo creo que es de una, de una complejidad media, no, no es, no es sencillo, incluso posiblemente para, para muchos, humanos, pues, si no tienen, ciertos conocimientos, pocos, eh, no, no muchos, de cómo, de cómo se hace este cálculo, pues sea una, no, no sean capaces de contestarlo, pero bueno, eh, lo dicho, esto lo ha hecho bien Cloud D3, eh, y Gemini, eh, 1.5 Pro, el modelo está muy bien, no obstante, llama, eh, o sea, sin, sin tenerle que hacer ningún, ningún, finetuning para, prácticamente, os va a resolver muchísimas cuestiones, y, y bueno, eso es todo, sacar vuestras propias conclusiones, os dejaré, el notebook, que también en el repositorio, para que lo podáis, eh, para que podáis, eh, ejecutarlo en vuestro entorno local, y podáis hacer las pruebas que, que consideréis necesario, si tenéis algún comentario, pues lo escribís en el, en el chat, eh, o en el chat de YouTube, y, y bueno, y lo, y lo podemos comentar. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias!